Hoy cambiamos de nuevo de país, no os vamos a decir a dónde vamos, solo os vamos a dar una pista Vamos a visitar el segundo país más pequeño del mundo, después del Vaticano, ahí lo dejamos Bueno chicos, vamos a desvelaros dónde estamos Yo estoy segura que muchos ya cuando os vemos a la pista en el coche lo sabréis Pero para aquellos que andéis un poco despistados, estamos en Mónaco, el estado más pequeño del mundo, después del Vaticano Tiene apenas menos de 3 km2, o sea es un país diminuto Lo que llama muchísimo la atención es la cantidad de edificios altos y de rascacielos que hay Que al contrario que en otras ciudades están llenos de viviendas para residentes de aquí, no son edificios comerciales Porque se les queda la superficie pequeña y tienen que ir incluso ganándole terreno al mar Hemos visto muchísimas grúas, construcciones que están ahora en proceso Y bueno pues la montaña llena de edificios, a mí no sé, estéticamente no es que... Lo bonito son las playas que hay aquí cerca, dirección Niza o dirección Italia, también hay calas, hay pequeños asistentes que están muy bien Yo creo que eso también atrae mucho el turismo y el bling bling de centros comerciales, del aparentar... Sí, hemos visto mucho postureo, gente muy elegante, vestida, pero que igual dices, bueno, a las 12 del mediodía para ir a tomarte el café quizás es un poco too much Pero bueno, imaginamos que eso es lo que atrae Mónaco, ¿no? De hecho nos preguntábamos, porque los precios de los alquileres y de las viviendas aquí son desorbitantes O sea, ¿de dónde sale tanto dinero? Y hemos leído que, bueno, el dinero proviene principalmente del turismo, pues turismo que viene con sus yates, a los hoteles, al casino, al bling bling De servicios financieros Hay muchos bancos también de banca privada, de un poco de gestión de la fortuna privada y todo lo que hemos visto pasando O sea que también se debe mover mucho tema financiero aquí Y servicios inmobiliarios Y servicios inmobiliarios De hecho, Mónaco figura entre los países con la reta per cápita más alta del mundo 240.000 euros el McLaren este que tenemos aquí Pues nada, ¿eh? Más que un piso en España Más que un piso en España Pues nos sacamos la visa y nos llevamos uno a casa Aquí tenemos todas las calles valladas Yo pensaba que era porque están en obras, porque hay muchas grúas también y muchas cosas en construcción Pero es que resulta que justo el fin de semana que viene es el campeonato de Fórmula 1 Que pasa, es un circuito urbano, pasa todo por aquí, por el centro de Mónaco Así que nos hemos librado por los pelos porque ni lo habíamos mirado las fechas de la Fórmula 1 No se nos había ocurrido que era ahora a finales de mayo Así que nos está resultando un poquito más incómodo de lo normal caminar por el centro Porque claro, tenemos que ir sorteando pues todas estas vallas Ahí tenemos todas las gradas de fondo que están colocando a lo largo de la ciudad para los espectadores de la Fórmula 1 Llama la atención que a pesar del pequeño tamaño de este país Tan solo el 20% de la población de Mónaco son monaguescos El resto son todos extranjeros, inmigrantes que han venido aquí por diferentes razones para invertir, para trabajar Y uno de los principales atractivos de Mónaco es el hecho de que se pagan ceros impuestos aquí No se pagan impuestos sobre la propiedad, ni impuestos sobre la renta, ni impuestos de sucesiones Con lo cual los únicos que pagan impuestos son las sociedades que están grabadas con un 30-33% de impuestos Además Mónaco es un país muy estable, muy seguro, con un 0% de desempleo Y unas finanzas muy saludables, de hecho hemos leído que el país ingresa más de lo que gasta Con lo cual es un destino muy interesante para los inversores Y aquí lógicamente tener una propiedad, un terreno o simplemente un apartamento pequeñito Pues se considera oro puro Tengo un yate y no sé qué hacer con el espacio a la cubierta Me he instalado una canasta Una canasta reglamentaria de la NB Y según Rafa deben de tener tanta pasta que les da igual que la pelota se le vaya al agua Claro, pero a 100.000 pelotas Rafa está buscando en Google los nombres de los propietarios de algunos de los yates que hemos pasado Y este que se llama Hamsire 2, que nos ha llamado especialmente la atención Resulta que es de un billonario británico, un ingeniero químico y director general de una empresa de químicos Y nos ha llamado la atención porque le acaba de llegar un paquete de Amazon y se la acaban de llevar ahí Bueno, estamos aquí como las abuelas de los pueblos que se sientan en las puertas de las casas a ver la vida pasar Pues nosotros igual, aquí cotilleando Y aquí como tengo la Maruja 1 y la Maruja 2, que es nuestro hijo Pues claro, están encantados de la vida Bueno, aquí cotilleando que viene cada barco Estamos en el centro turístico por excelencia de Monaco Dentro del casino El casino que no solo alberga las salas de fuego, sino también el teatro, la ópera Y es la sede del ballet nacional de Monaco Y algo muy curioso que acabo de leer es que los monegascos, o sea, los ciudadanos de aquí de Monaco No tienen permitida la entrada a la sala de juego No sabemos por qué, vamos a intentar averiguarlo Pero me ha parecido particularmente curioso Con lo cual me imagino, o nos imaginamos Que lo que interesa aquí a la ciudad es, lógicamente, sacar el dinero de todos los turistas Que vienen aquí a jugar y a apostar Pero lo que no quieren es que los ciudadanos de Monaco pues caigan Se dejen el dinero aquí Del juego Del juego, ¿no? Pero el edificio es verdaderamente precioso O sea, tanto la fachada como la parte de dentro Vale la pena venir y fijarse en todos los detalles de las vidrieras De las lámparas, de los mármoles de las paredes Muy bonito Acaba de pasar Alberto de Monaco ahora Que ha salido un coche, en un coche sencillo No sé qué coche era Iba escoltado Iba escoltado por otro coche detrás, pero iba solo en el coche Es increíble Bueno, cuenta un poquito, ¿dónde estamos? ¿Quiénes son los Grimaldi? Cuéntanos Estamos en la zona de la Roche, que es la parte alta de Mónaco Que es donde está el palacio real Palacio del príncipe de Mónaco Que justo lo acabamos de ver pasar con el coche Los Grimaldi son la familia reinante más antigua de todo el mundo Ahí queda eso Increíble Estamos haciendo objetos al castillo Y dentro de unos minutos olvidemos cuando hemos ido al castillo, ¿vale? Pues, a ver lo que vamos a hacer otra vez A lo mejor cuando os fuimos os gustamos os gusta esto ¿Veis ese chico? Allí, está caminando como los de la época Hace así Mirad que bonito, ¿eh? Mirad el palacio tan grande Mirad que plaza con un montón de gente Y bueno, ya se ha terminado el vídeo Después os mostramos más cosas, ¿vale? Estamos en la tienda Y ahora sí que vamos a hacer una castilla Nos han dado los extrajes Hemos entrado en el Palacio Real Y estamos haciendo una visita con la audiogía Y bueno, súper interesante Porque claro, mucha de la historia que cuenta Es historia contemporánea, ¿no? Nosotros estamos muy al corriente De todo lo que es la familia real monaguesca Y estamos en uno de los salones más importantes del palacio Aquí está el trono real Y en esta misma sala se celebraron los matrimonios civiles Desde Rainiero de Mónaco Con la conocidísima Grace Kelly Hasta Alberto de Mónaco con Shaglen Aquí se firmaron también varias constituciones Y otra infinidad de actos oficiales tuvieron lugar aquí Es una habitación preciosa, está llena de detalles Con los frescos del techo Fotografías de la familia real Y vídeos explicando un poco estos hitos históricos que tuvieron lugar En esta sala Ya hemos salido del castillo Emocion muy chuli Creo que mi mamá ha hecho fotos Y después os la enviaremos Mira, nos había un teléfono Y en el teléfono había tapas con números Que había Había la casilla 1, la casilla 2, la casilla 3, la casilla 4 Había hasta 20 El 16 y el 15 estaba cerrado Porque no se podía Y nos hemos puesto un poco tristes Pero da igual Y los puestos eran súper chuli Tenemos un teléfono Que nos contaba la historia O sea que ya os haremos otro vídeo mañana Hoy si nos da tiempo Pues ya estamos de vuelta a casa Esperamos que os haya gustado este pequeño recorrido De un día por Mónaco Con la colaboración especial de Alejandro Que como veis está súper desenvuelto con la cámara Y bueno, no olvidéis dejarnos vuestros comentarios por abajo Que os ha parecido el vídeo Conocíais Mónaco Hay algo que nos hemos dejado en el tintero Que os gustaría saber Y nos vemos muy pronto En próximos destinos Hasta la próxima ¡Gracias!